Y aquí nada más que dándole vueltas al vapor de agua, ¿no? Claro, yo el problema que tengo es que no tengo estudio, ni he estudiado nunca, entonces, claro, yo no tengo cosas memorizadas en la cabeza, ¿no? Yo lo que tengo es aprendizaje, ¿no? Y cosas que sé, que conozco ya, o sea, cosas que he aprendido, cosas que conozco, o sea, nada de cosas memorizadas, o he aprendido tal cosa, ¿no? Eso es lo malo, entonces, claro, ya me vienen a mí preguntas como, hoy que hay más estelas de vapor químico de agua, y vamos a decirlo completo, ¿no? Vapor químico de agua, ¿no? Ya que decir que es vapor, bueno, pues decirlo completo, vapor químico. Venga, pues hoy que está todo lleno de vapor químico en los cielos, bueno, allí, mira, un vapor de un avión, otra vaporeta de otro avión, otra vaporeta de otro avión, y aquello es de una plancha de vapor, sí, una plancha de plancha de vapor, lo que pasa es que vuela, es como el vapor de agua, sale ahí por la cara, vuela, vuela, sale, aparece por el cielo, detrás de los aviones. Bueno, pues tengo la duda esa, de, si hoy hay muchísimo vapor de agua ahí arriba, ¿por qué hace calor abajo? O sea, no es cristalito de hielo que se congelan en su puta madre, como aquel cristalito de hielo así, como cuando tú vas en la autovía y ves los coches en invierno con la estela de vapor de agua limpio y transparente, ¿no? Pues lo mismo, entonces, si hoy está todo el cielo lleno de vapor de agua, ¿por qué hace calor debajo? O será, o será la mejor explicación, porque es que yo no he estudiado, ese es el problema que tengo, ¿será la mejor explicación de que hace calor porque están tirando ese vapor de agua? O sea, que ese es el problema que tengo yo con no haber estudiado, que no tengo tanta inteligencia de memoria como los expertos, o sea, yo solo conozco las cosas por haberlas aprendido, no por haberlas memorizado, es que es un problema gordo, no es lo mismo aprender que memorizar, o comprender que memorizar. Bueno, venga, a los expertos, los expertos como el don experto, o el señor que ya por fin lo he bloqueado, a tomar por culo, los expertos, decírmelo, ¿por qué hoy hay vapor químico de agua de los aviones porque hace calor abajo, o hace calor abajo porque hay vapor químico de agua en los cielos? A ver, a ver quién es el más listo. Gracias. Gracias. Gracias.